Manufactura Ahora vamos a hablar de algo que realmente hace único a Fastenal. No hay otro proveedor nacional de suministros industriales que ofrezca este tipo de servicios a sus clientes. Una división de manufactura. La división de manufactura de Fastenal tiene cuatro ubicaciones. Modesto, California, Winona, Minnesota, Indianapolis, Indiana y Rockford, Illinois. Operando 24 horas al día, 7 días de la semana, para fabricar productos especiales para nuestros clientes. Con todas nuestras instalaciones combinadas, tenemos más de 300 operadores certificados y más de 150 máquinas CNC. Para darles una idea de la magnitud de nuestras operaciones, producimos más de 4,000 trabajos diferentes al mes que van desde torneado, fresado, forjado, roscado o trabajos maquinados con descarga eléctrica. Así podemos cubrir sus necesidades. Si necesita altos volúmenes de sujetadores de pequeño diámetro, la planta de forjado en frío ubicado en Rockford, Illinois, es su elección. Podemos hacer corridas desde 10,000 piezas hasta 80 millones de piezas. ¿Cómo se genera el bebo de frío ubicado en loscentes miles de gajaren? Ahora, ¿cómo se genera el 맡表o? ¿Cómo se genera la planta de ola? ¿Cómo se genera el español y detrás? ¿Cómo se genera el millones de bowls por el día? Gracias.